Hola, ¿qué tal? Esto es Don Splay, estamos en la capilla del Colegio San Agustín con Miguel Quiñones. Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María En las pruebas, acompáñame María En las pruebas, acompáñame María Porque contigo todo lo puedo Porque contigo no debo temer Porque contigo todo lo puedo Acompáñame, acompáñame mamá Acompáñame, acompáñame mamá Acompáñame, acompáñame mamá Yo sé que no es fácil El hacer tu voluntad Mente estrecha la que lleva a la muerte Difícil camino Vivir sirviendo a los demás Sobre todo antes que ser servido Pero por una u otra razón Yo sigo aquí al pie de la cruz Y es que a pesar de mi dolor La incomprensión y del cansancio Encontré la paz Mi autenticidad Y es que a pesar de la razón Mi poca fe, el aparente fracaso Yo quiero andar siempre a tu lado Porque contigo encontré mi felicidad Gracias por tu amor Por darte al Señor Gracias por tu sí Sin condición Qué hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero Que anuncia la paz Que trae buenas nuevas Y anuncia la victoria Qué hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero Que anuncia la paz Que trae buenas nuevas Y anuncia la victoria Del Señor Y anuncia la paz Te doy gracias, Señor, por entregarnos, entregarnos a María. Miguel, ¿qué tal? Qué bueno verte otra vez cantando tus canciones con este popurrí. Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí contigo, con la gente de Dones, que me parece un proyecto espectacular. Lindo. Cuéntanos un poco de cómo empezaste en la música. Bueno, empecé por culpa de mi mamá. Me hacía cantar en japonés. No voy a cantar en el libro porque no me acuerdo, la verdad. No es que yo supiera, pero me hacía aprenderme la letra en memoria y cantaba. Había un concurso entre hombres y mujeres y ahí participaba. Curioso. Cuéntanos también tu experiencia evangelizando a través de la música. Así que imagino que debes tener una historia sobre esto. Sí, la verdad que la otra vez me puse a contar y son más de 20 años que estoy en esto de la evangelización. Quizás completamente al comienzo no solamente con la música, sino como haciendo pastora juvenil y después ya con la música. Y me he dado cuenta que es un camino largo, sobre todo que hay que esforzarse mucho. Y siempre hago esta acotación que es muy importante, el testimonio con la parte musical, con lo que vas a ofrecer. Porque eso también es interesante. Suelen decir que la gente no se va a dar cuenta si rezaste o no antes de subir al escenario. Pero se puede dar cuenta si eres un hombre de oración. Y la cuestión es esa, que la gente cuando escuche cantar se lleve más de Dios que de uno. De todas maneras. Y cuéntanos sobre tus producciones. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes algún proyecto nuevo? Sí, tengo actualmente seis producciones. La última salió este año, se llama Escuchamos tu voz. Es un disco de verdad que me gusta mucho, muy acústico. No he utilizado baterías, solo algún bombo leguero, que es un bombo de parroquia. Una darbuca, que es un instrumento africano, guitarras acústicas. Estoy muy contento. Y ahora estoy tratando de hacer una canción un poco más movida. Porque siempre, la gente creo que siempre se lleva una impresión diferente cuando ve mis videos y me ve en concierto. Porque la mayoría de videos son canciones más tranquilas. Y en vivos siempre suele haber un poquito más de empatía con la gente. Nos vacilamos más. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En redes? ¿En páginas? ¿Facebook? Sí, sí. En Facebook solo pone Miguel Quiñones. Tengo un fanpage y ahí voy a salir con una guitarra tocando. Obviamente, fíjense que sea jaladito, porque si es un Miguel Quiñones, ojo redondo, no soy yo. Y en Google ponga Miguel Quiñones y lo primero que sale es mi página web. Gracias, Miguel. Esto ha sido Don Splay y nos vemos en el próximo capítulo.